Música Voy a felicitar a los padres de familia, a los profesores que están detrás de cada uno de estos estudiantes porque cuando se unen estos tres elementos hay magia y eso que ustedes tienen hoy es la magia de poder brinquear Estamos celebrando el concurso nacional Estrella de los Valores Meduca 2022 para poderle reconocer a nuestros estudiantes de las diferentes regiones que hoy están aquí e imponerle la medalla Yo Puedo Brillar y la entrega de certificados por el honor a la práctica de los valores en sus centros educativos región educativa de Panamá o Escuela yo decidí participar porque me gusta mucho practicar los valores, decir buenos días, buenos modales es muy importante más que todo en estos tiempos a los padres también que incentiven a sus hijos los valores y así poder saber que este país sea mejor cada día ¡No puedo brillar!